¿Qué aventuras puede traer un tren de madera? El tren de madera de Ducate es el juguete perfecto para despertar la imaginación de tus pequeños. Este tren no solo promueve el desarrollo de diversas funciones cerebrales, sino que también apoya el pensamiento matemático al facilitar el reconocimiento de figuras geométricas. Además, mejora la motricidad fina a través del manejo de sus piezas. Un tren lleno de diversión que ayuda a construir habilidades mientras se juega. Haz que cada viaje sea educativo con Ducate. ¡Descúbrelo hoy mismo!